En Sonzón se avanza con el proceso de actualización de la Plataforma Municipal de Juventud. Estas plataformas son escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las juventudes de carácter autónomo asesor. Una plataforma de juventud tiene una función fundamental y es la veeduría de los procesos que cumple la Alcaldía, el Departamento y la Nación, de que todos los derechos de los jóvenes sean cumplidos a cabalidad, de que se tenga el apoyo suficiente para la coordinación de juventud y se puedan ejecutar todos los proyectos en pro de los jóvenes del municipio y del departamento. Otra de las funciones es cuál, pertenece a la Asamblea de Juventud del Departamento, en el cual nosotros representamos a Antioquia en los diferentes foros internacionales y nacionales de aquí del país. Durante el encuentro llevado a cabo la semana anterior fue nombrada como presidenta de la Plataforma Municipal de Juventud la actual personera estudiantil de la Escuela Normal Superior, Juliet Corrales Manrique. Representaré de manera comprometida a la juventud sonzoneña, impulsaré actividades que permitan la participación de los jóvenes, seré transmisora de las propuestas que se planteen para los jóvenes de mi municipio y escucharé las opiniones y sugerencias. Considero que tener una plataforma de juventud nos posibilita a los jóvenes interactuar de manera participativa en otros escenarios, compartir experiencias y vivencias, estar ocupados y convertirnos en líderes. La participación del municipio de Sonzón ha sido una de las mejores de Oriente Antioqueño y obviamente pues en general porque el Oriente siempre tiene un pie más adelante dejando atrás pues al área metropolitana por varias razones y es muy buena la participación, normalmente estamos hablando en plataformas de 20, 30 personas, aquí tenemos alrededor del doble de las personas que tenemos en un municipio como La Ceja, El Carmen, Marimilla y Guarne que tienen más posibilidades alternas al estar más cerca de la ciudad. En la actualidad el municipio de Sonzón cuenta con una plataforma conformada por líderes en diferentes áreas quienes vienen apoyando todos estos procesos juveniles. Los cuales van a estar más que todo representando las artes, las disciplinas que ellos ya tienen, muchos ya están graduados de alguna carrera o están terminando y ellos quieren compartir todos sus conocimientos con todos los jóvenes del municipio. Muchos cursos van a ser gratuitos, otros tal vez van a tener un costo mínimo, muy mínimo, pero que ellos van a ver reflejado digamos eso en todo lo que van a aprender y en que en realidad ese costo no es nada para todos los conocimientos que les van a compartir. En cuanto a la Oficina Municipal de Juventud, esta fue trasladada a las instalaciones de la Casa de la Juventud.